Necesito que sepa, que te quiero, necesito que sepa, que te doy, que me gustaría Dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo, lo que está prohibido Necesito que sepa, que te amo, necesito que sepa, que me gustas Y que me gustaría, ser tuyo por siempre, beber de tu parte, beber de tu, muchas, muchas veces Necesito que sepa, que te amo, necesito que sepa, que te quiero, te adoro, que tú eres mi vida Y que me gustaría, ser tuyo por siempre, beber de tu parte, beber de tu parte, beber de tu parte Necesito que sepa, que te quiero, te adoro, que te adoro, que te adoro, que te adoro, que te adoro Necesito que sepa, que te adoro, 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 que te adoro El amor es soñado El amor es soñado